No diga no Oh, oh, oh Oh, tiene sangre amor Tiene sangre amor Tiene sangre amor Tiene sangre machinita A ver Así Suba las escaleras A un metro Gire a la izquierda Gire a la izquierda A dos metros y medio Gire a la izquierda Gire a la izquierda Gire la manilla Abra la puerta Entre al baño Ha llegado a su destino Canción Gracias por ver el video. 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 Un espectáculo donde el video se mezcla con la magia. Una experiencia llena de sorpresas. Gracias por ver el video. Quiero que conozcáis al resto del equipo. Gracias por ver el video. Elegimos Montpellier como lugar de residencia por su equipamiento de teatro y por su departamento de arte digital. Porque Smart es un proyecto escénico que se integra con el audiovisual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.